¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Islandia. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá a Islandia. La selección de México enfrenta a su similar Islandia el día de hoy, sábado 28 de mayo, a las 8pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado amigos, tenemos a la selección de México. La selección dirigida por el Tata Martino está de regreso a la actividad después de dos meses de ausencia, pues sus últimos encuentros los disputó ante Gales y Costa Rica. Esto amigos, después de caer con los europeos y de ganarle a los centroamericanos. Ahora amigos, la selección mexicana está cerca de encarar el partido de las semifinales de la Final Four Nation de la CONCACAF ante Costa Rica. Por lo que sin duda, este partido le servirá de motivación y de preparación para llegar de la mejor forma. Y bueno amigos, en el partido entre México e Islandia, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también por el Canal 5 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, si les ha servido, no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.